bueno camaradas bienvenidos al canal como pueden ver ahora vamos a poner el call around y se cae el teléfono bueno camaradas bienvenidos al canal que nunca se les caiga el teléfono a una camarada bueno vamos a instalar el call around este es un cuarto de un cuarto de vueltas se llama una cora un cuarto de vueltas entonces este es parecido al chimol al que es más chiquitillo lo vamos a utilizar en este caso que esta casa es para renta o si ustedes la quieren utilizar para su para su propia casa no quieren algo tan perfecto perfecto usen esta aquí yo les voy a dejar el enlace para que puedan verla cuanto cuesta parece que la venden Lowe's o Hun Depot yo les voy a dejar el enlace ahí es de la marca Rigid es muy buena para hacerte trabajo rápido fácil rápido que es lo que necesitamos entonces esta tiene ahí tiene escuadra tiene 22 5 y 45 al igual que la inversa también voy a cortar el otro lado 22 5 45 ok y escuadra lo que no les recomiendo no lo que no les recomiendo es que la usen para cortar este cora ram a escuadra así no les recomiendo porque yo ya me eché dos de estas porque se quiebran de aquí está muy delgadito el filo y se quiebra o se amella esa parte nunca la cortan así escuadra siempre tiene que tener un ángulo si en caso les toca que en caso les toca que lo corten escuadra cortenlo con la sierra no hay problema pásame la piña son eso o con un jigsaw yo tengo un jigsaw aquí el jigsaw este hola como se llama esto en español jigsaw no se llama caladora creo que se llama caladora creo jajaja bueno bueno los que la conozcan como se llama dejen en los comentarios yo esta la conocí aquí porque yo en méxico no era carpintero de nada ok entonces aquí les voy a enseñar esto camaradas supongamos siempre que vayan a terminar un lado pegado a las puertas siempre debe de llevar 22 5 siempre le ponen a 22 5 nada mas le mueven ahí ahí tiene la medida 22 5 al final siempre nunca le corten así miren pegadito siempre abarca un pedazo porque si no también sale mal el corte ok ya no mas le aplasta listo calito ahi esta un 22 5 ok esto es ya para terminar la puerta siempre al final de la puerta ahorita ya les voy a mostrar donde es bueno para hacer los 45 como en este caso que yo voy a poner uno aquí miren un 45 ya lo tengo hecho entonces lo que hago es que yo le hago el 45 siempre guarden los pedacitos que les vayan sobrando entonces aquí yo lo que hago es que le hago un 45 siempre agarro un pedacito mas nunca le doy a la mera orilla siempre para que les hagas cuadra y listo asi corta fácil fácil miren ahi esta el 45 va a ir el rapido entonces a la hora de ponerlo aquí ya les queda asi miren ya vieron ahi esta perfecto entonces lo que hacen que con el lápiz casi esto deja puro lápiz de repente que te sale un corte asi largo ya lo pones con el método pero casi es puro ir marcando entonces ahi ya lo tiene le movemos el 45 otra vez pero ahora para aca afuera miren para afuera aqui siempre quitan esto ya que tenemos la marca de ahi nos agarramos lo que hacemos es que lo ponemos asi en esta parte no se si se aprecia miren esta parte asi ya vieron la linea ahi esta entonces ahi es donde tiene que pegar nuestra esquina primero la escuadra ahi miren ya esta pegando la mera linea y partimos ahi esta ahora solamente lo ponemos donde nos vaya a ir y listo ya vieron ahi quedo cooking, pouring, dos clavos y vamonos yo estoy usando clavos con esta pistola de 18 de dos de uno a tres cuartos los clavos ok esta pistola si quieren saber cuanto vale aqui se los dejo de una vez a ver aqui al lado para que vean el precio y este esta muy buena se las recomiendo marca de igual es una chulada ya nomas le tiran que les quede bonito y listo ahi quedo cooking, pouring y nele esta casa es para renta obviamente no quieren las cosas tan perfectas porque asi como esta el base aqui camaradas es para que hubiéramos cambiado todo el base pero no lo quieren cambiar porque este es un barrio luego van a ver la remodelacion de toda esta casa este es un barrio que no es muy bueno no es no es bien pagada la renta aqui las casas no estan bonitas por eso el señor no le esta metiendo mucho dinero aqui y esto solamente esta pinza esta se las recomiendo solamente si de pura casualidad lo van a hacer en su casa no tienen la sierra esto es mas comodo ok y si van a hacer como en este caso que no estan perfecto y van a usar el cooking esto van a usar cooking para andarle echando y tapando los hoyos y tapando los hoyos porque si van a hacer algo donde va a llevar stain donde va a llevar este tinta y brillo no lo apliquen con esta mejor cortenlo con la sierra con la mire sao con la choczo con la sierra de inglese choczo se llama choczo no pero en español decía yo entonces no usen esta camaradas si en su caso va a ser para que le pongan stain o le pongan este le vayan a poner tinta brillo o solamente brillo porque este no deja el corte tan perfecto como la sierra esto solamente es para trabajo como estos que son para renta que son trabajos que va a llevar el el cooking el silicone que va a llevar de este miren nosotros compramos de este en Lowe's es de 20 minutos y listo seca bien rápido este cuesta como 3 dólares o 4 dólares el bote entonces este para eso es esta no la vayan a querer utilizar para todo para dejar un trabajo ahí rapidón y que vaya a ser que no vaya a llevar cooking porque ahí si ya valió no sirve pero para trabajos como este es una chulada camarada una chulada y no necesitas andar ahí este con la sierra cada rato como les digo miren ahí estamos nosotros ya traemos todo esto miren coño viene yo vengo poniendo y el coño viene de volada está poniendo el coque y se nota perfecto todo miren los cortes no los deja casi abiertos a menos que de plano te salga muy mal ahí está la cámara grabando este aquí ya pusimos todo esto vean todo esto ahí y rápido esto es muy rápido todo abajo todo esto de aquí para allá y así y bueno pues para eso se los recomiendo este vídeo está cortito para porque nada más quería explicarle eso muchas personas que no saben cómo poner esto esto es fácil de poner muy fácil y les digo no necesita este ser tan perfecto si van a llevar el coque este tapando eso el silicón silicón que se pinta no le van a echar silicón del que no se pinta porque ahí si ya valió y también para el chimón eso pueden utilizarlo muy bien porque corta mucho mejor yo lo que hago a esta siempre que la voy a usar tengo una lima para afilar como cuando afila uno los machetes o lazadón o así yo tengo una de esas y le paso unos buenos tallones con la lima de esta parte donde tiene el nombre le paso así unos cuantos pasones para que tenga bonito filo y siempre está el puro peluche porque se le va acabando el filo más le dan unas peinadas y listo ya como en este caso supongamos en esa parte de ahí que dobla para allá lo que deben de hacer nada más es tirarle 45 allá ahí está quedaría así miren 45 allá lo ponen hasta donde va lo ponen aquí arriba y le marcan le marcan su esquina y listo ahí le cortan así ya nomás buscamos el 45 que es a canijo me estaba tirando el patrón bueno que va para afuera buscamos el puntito que hayamos marcado ahí está el primer punto cortamos ahora probamos que nos vaya a quedar perrón que tope donde es allá y lo ponemos y listo les digo esto no deja tan tan desperfecto deja bonito dependiendo que tan dura esté la madera hay partes que si están duras hay partes que te deja un poquito más abierto pero si lo haces con cuidado te deja bien ok hay cuatro clavitos y el que sigue y así ahí como en ese caso es escuadra y ahí está en esa parte yo lo que hago es que ahí si le echo metro le pongo de ahí cuánto necesito de orilla a orilla siempre tienen que medir de esta parte hasta esta parte hasta la esquina nunca vayan a medir hasta esta parte de aquí siempre hasta la esquina porque de ahí se viene el corte para acá entonces nada más aseguramos que nos quede bonito y nele esta como les digo es una chulada nada más la dejan aplastado y disparan como locos y esta deja los hoyos bien pequeñitos miren entonces ahí está camaradas para los que quieran utilizarlo quieran poner el el cora ram el chimol el no me acuerdo como le llaman a esto en otros lados es la moldurita no se como le llaman si quieren utilizar esta ahí está ahí se las dejo para para que hagan sus trabajos como les digo no es para trabajos tan perfectos perfectos si necesitan trabajos perfectos usen la sierra que les quede bonito nos vemos camaradas bye y y y y y y y y y